¿Cuál es la canción de la canción? ¿Cuál es la canción de la canción? Amor, 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 amor. Una y mil veces, te lo digo. Ay, qué cocina hippie, qué banderas de campo Me han advertido, son varios, los naufragios en el mar de esa cuestión Me han dicho serios, está todo dicho Amor, 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 amor Una de mis veces, hoy insisto No sé en qué lugar quiere que me esconda del vizontes ese alma No sé en qué lugar quiere que me arranque lo que suplica es la carne Y desde qué lugar pedí a la sombra que no pese de esa madre No sé en qué lugar quiero que se esconda lo que guarde Y aclaro con esto, no quiero que creas que la sombra mala Que la luz me muera de ningún modo, suspiro que te escondas Llevar una luz, arroja una sombra Llevar una luz, arroja una sombra Quien llegó la luz, la primera sombra El dicho no conjure tanto, este ciclón me lo han pedido Me han regalado más de mil juguetes, juguetón Me han distraído, amor, 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 amor Una y mil veces, me lo han pedido No sé en qué lugar pretendo que me esconda De la memoria insana, de un sabor eterno Desde este tiempo cuerpo que se va a la nada La nada menos, la nada menos, la nada menos No sé en qué lugar quieren que me esconda Son reglasitos del ámbar No sé en qué lugar quieren que me arranque Lo que se suplica en la calle Y de este lugar perdí la sombra Que no pese desamarle No sé en qué lugar quiero que se esconda No sé en qué lugar quiero que se esconda No sé en qué lugar quiero que se esconda